Como les decía, tenemos hoy aquí el gusto de estar en Panamá, en el Centro de Convenciones, para dar el inicio a una de las conferencias más importantes de la región. Más de 900 especialistas de todas las áreas de desarrollo de más de 20 países están aquí presentes justamente para discutir los desafíos que tiene América Latina este año. Ese desafío está centrado especialmente en el crecimiento económico. América Latina va a crecer entre 2 y 2,3% este año. Tenemos grandes desafíos climáticos, grandes desafíos demográficos de migración y la idea es alinear las políticas de los bancos de desarrollo al servicio de los países de la región. Por tal razón hemos hecho esta conferencia el día de hoy para alinear justamente la acción de los bancos y alinear por supuesto también las decisiones que tenemos que tomar para beneficio de la sociedad en general en América Latina y el Caribe. Si el año pasado fueron 16.200 este año, ¿cuál es la aspiración de aprobaciones? ¿Y cómo está el tema del crecimiento en Panamá? El año pasado tuvimos el año récord de aprobaciones en el banco, cerca de 16.200 millones de dólares que hicimos un 9% en nuestra cartera. Esperamos crecer 7% más la cartera este año, es decir, superar ese límite de 16.200 que hicimos el año pasado y estamos apostando un crecimiento en Panamá entre 4 y 4,3%. Obviamente tenemos un gran desafío en el caso de Panamá que es cambio climático. Tenemos que ver qué va a pasar en los meses próximos con régimen de lluvias, cómo esto puede afectar el canal, cómo puede afectar las finanzas públicas. Pero vemos que el país puede recuperar su sendero de exportación y servicios y lograr nuevamente una tasa de crecimiento por encima del 4%. ¿Y cuándo esperan aprobar en todo el año a la región? Para la región más de 16.500 millones de dólares, para Panamá esperamos más de 500 millones para Panamá en proyectos de infraestructura. Obviamente esto es un año de transición de gobierno, tenemos que esperar la llegada del nuevo gobierno para determinar las prioridades del próximo 4 años. Director, habló en su institución sobre la integración latinoamericana, la recuperación de más países que se espera este año, ¿cuál es su perspectiva respecto? Sí, América Latina tiene uno de los grandes desafíos en infraestructura de integración. En el caso de Sudamérica tenemos velocidad de movilización de la carga en menos de 20 kilómetros por hora en los camiones. Eso, como yo lo decía en la introducción, es a veces, en algunos casos, inferior a la velocidad en la que Colón llegó con las carabelas hace más de 500 años a América. Tenemos un desafío enorme en infraestructura física que nos ayudó también el vicepresidente del Banco Mundial. Tenemos que movilizar sector privado, movilizar el ahorro pensional a esa infraestructura para darle una base de crecimiento más sólido a América Latina y al Caribe. Esa infraestructura nos va a ayudar a que el comercio dentro de la región sea más fuerte. Y en el caso de Panamá, particularmente, creo que tenemos desafíos internos de conexión dentro del país, especialmente para las provincias internas de Panamá, y tenemos unos desafíos de conexión hacia el resto de América que hay que seguirlos potenciando. Hablaba de la transición energética, que van a hacer más enfoque en eso. ¿De qué manera y cuántos recursos van a disponer en este periodo? Nosotros hemos dispuesto que el 40% de las aprobaciones del banco de aquí al 2026 sean como banco verde. Esto implica tanto la adaptación al cambio climático como la llegada de nuevas energías, una matriz de energía que reduzca la emisión de carbón. Entonces, aspiramos a 25 mil millones de euros en los próximos años, movilizados por el banco, y que ojalá con más catalización del sector privado podamos aumentar esas inversiones. Pero estamos viendo soluciones tanto conectadas como interconectadas para bajar el costo de la energía, pero sobre todo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en energía. Tenemos proyectos de fotovoltaicos, de hidrógeno verde, proyectos eólicos en distintas partes en América Latina, pero sobre todo un grupo de expertos, de especialistas para hacer esto. Este año vamos a presentar un reporte de economía y desarrollo en un par de meses que comprende todo lo que es la transición energética en América Latina y el Caribe, su costo, cómo podemos hacerla mejor, cómo podemos utilizar las energías de transición, como el gas natural, por ejemplo, para salir de una matriz más contaminante a una menos contaminante. Ese estudio lo entregaremos este año y es una visión desde América Latina y el Caribe de lo que hay que hacer en transición energética. Decide que la iniciativa de ser Banco Verde dentro de la región, ¿para qué año sería? ¿Cuál es el transversalizado en Míramo? Si se va a sacar, ¿usted sería el primer Banco Verde a la red? ¿O se sumaría en la unión que ya existía? La idea nuestra es que cuando hacemos la apuesta de Banco Verde es que el 40% de nuestras aprobaciones a 2026 vayan en esa dirección, en esa taxonomía. Es decir, o hacemos proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático, como por ejemplo mejorar los recursos hídricos o prepararnos para las sequías extremas o reducir la contaminación de sectores como la agricultura o como el transporte, que son los más contaminantes en América Latina y el Caribe hoy. Entonces, la apuesta es a que el Banco se dirija en esa dirección para ayudarle a la región a preservar su capital natural en los próximos 20 o 30 años. El gran activo que tiene América Latina es su naturaleza y su diversidad biológica. Y el Banco lo que está es orientándose a proteger ese gran activo de naturaleza y biología que tiene la región de América Latina y el Caribe. No hay país ni pequeño ni grande en esto. La región como un todo tiene que ser vista como la gran reserva de naturaleza para el mundo y el Banco está en esa dirección. En ese propósito trabajamos con otros bancos de desarrollo. Tenemos iniciativas conjuntas con el BIT, con el Banco Mundial para Amazonía o tenemos iniciativas en las que estamos totalmente solo como CAF, por ejemplo, protegiendo la población de aves migratorias, que son esenciales para la preservación misma de los bosques en América Latina y el Caribe. El banco está trabajando en varias direcciones y la idea es mantener tanto la apuesta de unas operaciones que son mayormente en esa dirección como la coordinación con otros bancos para darle ese aporte a los clientes, es decir, a los países. Señor Presidente, el proyecto de intervención de Panamá y Colombia, me parece que está un texto de pasado. ¿Saben por qué? ¿En qué nivel está? ¿Qué paso bajo? Nosotros como banco hemos estado siempre ofreciendo ayuda técnica a los gobiernos para la interconexión, no solamente en Panamá-Colombia, también en Ecuador y Colombia, entre Perú y Chile y por supuesto también en el cono sur. En el caso de la interconexión eléctrica de Colombia y Panamá hemos ofrecido recursos de cooperación técnica para el estudio de lo que pudiera ser un cable sublacostro que pudiera conducir energía de Sudamérica hacia Centroamérica, pero ya digamos la parte de decisión corresponde a los gobiernos y el banco lo que ha ofrecido es la capacidad de financiamiento para acompañar ese esfuerzo. Estamos en capacidad perfectamente de financiarlo y técnicamente sería muy viable y conveniente tanto para Sudamérica como para Centroamérica que los sistemas estén interconectados. Una orden de magnitud, si nosotros lográramos interconectar bien América Latina por dentro, estaremos dando entre 1 y 1,5 por ciento más de posibilidad de crecimiento económico a la región. Cada vez que la región entra en una crisis hidroclimatológica por inundación o por sequía, hay un impacto en el costo del kilovatio y en el acceso y la seguridad de la energía. En la medida que ese riesgo esté distribuido dentro de América Latina, la región tiene más posibilidades de crecer armónicamente. Esos estudios están, vamos a ratificarlos este año con el reporte y aspiramos simplemente que la voluntad política de los gobiernos acompañe esa decisión. ¿Qué tan difícil ahora con la decisión? ¿Qué tan difícil, por lo menos, cuáles son los retos de enfrentar prácticamente 7 elecciones en la región este año? Este es el año que se ha denominado el año de la megaelección a nivel mundial. Hoy tenemos las democracias más grandes del mundo yendo a elecciones, entre ellas India, Estados Unidos y México. En la región tenemos 6 elecciones en curso y esperaremos, por supuesto, esas transiciones en los gobiernos para recalibrar nuevamente las prioridades en cada uno de los países. ¿Esto podría, por lo menos, retrasar alguno de los proyectos? No, ve, algunos proyectos ya están en ejecución, seguirá su ejecución sin contratiempo. Otro que son prioridades, habrá que esperar el cambio de gobierno para recalibrar nuevamente la prioridad. Pero yo diría que los proyectos que ya están en ejercicio y en ejecución, ellos van a continuar a pesar de las transiciones. Gracias. Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe. Muchas gracias.